Jaja, nunca mejor dicho, jaja Pues esta mañana se me ha colado un tío detrás Si lo llego a ver le pego un pisotón Al freno ¿Eras tú, maricón? No, se me ha puesto detrás Y aprovechándome del teletag Pues el cabrón se ha pasado y se ha... No me da cuenta Pero si me doy cuenta le pego un pisotón Que se asusta Y se cierran las puertas para siempre de mi maletero Y el camping, ahí está en el camping John Wick Que solo hay pollo alas para comer Yo creo que hay más fiesta en el camping Que en la Florida Me hace dar una vuelta más tonta Mira el camión, mira el camión, mira el camión Mira el camión Yo no tengo el pitar Se puede driftear ¿Sí? Mira el tío Si lo hace bien se driftea ¡HOLO! ¿Qué has hecho desgraciado? Eh... Me hace un golpe, ¿verdad? El culo de tú también está muy bonito ¡Qué cabrón! Me acabas de estampar contra la valla Estoy jodidísimo, tío Nada, vas bien, vas bien Si mira, me han salido las ruedas rojas de golpe ya El mío va peor, el mío va peor ¿Qué cabrón? ¿Qué te ha pasado? No, que me he puesto a frenar ¿Y no te ha dado, no? No me ha dado He pisado freno y el ABS no ha funcionado Es un problema que no frenan los camiones sin carga Uy Yo he salido aquí como un campeón, eh Cuidado que te comes el camión ¡Uh! He visto como pasaba el camión Pero... ¡No he frenado el camión, tío! No, 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 no Yo lo he visto ir Pero folladísimo Lo he visto A ver, mejor corre Que le tengo que adelantar ¿Lo adelantamos? ¡Buah! ¡Ah, saco, voy! Como un misil Como un misil, voy ¡Ah, te digo! ¡Eres un cheto! ¡Cuidado, ojo! Que se ha cruzado un camión aquí Pero se ha cruzado, pero vamos Así me puedo colar ahora Me voy a colar ¡Colada, colada, colada, colada! ¡Ja, ja, ja! Espera, espera, que me acuerdo Yo también delante de él Espera, espera, espera Este peaje, tío, es igual Este peaje es igual, tío Buah, me estoy metiendo Pero como un bulldog, ¿eh? Este peaje es igual, tío Convoy nocturno Sí, tío Estoy avisando Que he visto un control De la huella civil La colemia, sí Me ha avisado, me ha avisado Eh, hoy me ha parado la huella civil ¡Epa, epa! Pues sí, sí, ¿eh? Hay una de frente ¿Hay un control? No, no, no Pero hay un coche de policía Aquí para la velocidad, ¿eh? Ah, vale Así que reduce, reduce, reduce No, hoy es 90 Yo voy a 70 Así que Vale, adelante, adelante Ya está, ya está Adelante Quiere decir que me han parado La huella civil hoy ¿Y eso? Es lo que suelen hacer Cuando están en la carretera Ya, ya, pero... Nah, me pararon ¿Dónde va usted? Y le ha sido Urgey Y me dice Cortina pa'lante Tú corre mucho Que hay que salirse, ¿eh? Sí, sí Pero esta me la llevo Esta me la llevo Mira, mira, mira Atento, ¿eh? Hay que salir Hay que salir Lo sé, lo sé, lo sé ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Hala! ¡No! ¡Hostiazo! Le he pegado el camión Del frente, tío ¿Quién ha dicho Que no salga? ¡Por favor! ¡Dios! Tengo medio camión Roto ¡Aquí estoy mortal! ¿Y este sí que de aquí? ¿No se mueve? Se debería mover Ahora un poco Voy a intentar salir Volv aquí a Accidente mortal Para él No para mí ¡No cabe! ¡No cae, po! ¡Ay! ¡Qué rabas! ¡Qué rabas! ¿Cómo va? ¿Pero cómo se va a mover Si lleva la cabina torcida? Tú échate pa' atrás Y se echará pa' atrás Yo voy a llevar Las señales de tráfico No para mí Para él Para él Yo he pasado Y estoy tan tranquilo Aquí en la autopista Me acabas de putear vivo, ¿eh? Bueno Para él me ha adelantado He chocado tres veces ¡Guau! Venga, va, va, va Infracción Aquí la venganza Si sirve en plato frío ¡Guau, chaval! El camión Lo llevo Vamos Se para y todo ¡Qué buena venganza! ¿A qué hora llegas tú? Por saber Ya te digo Se ha quedado ahí El camión Se estaba viendo ¡Qué cabrón! ¡Perdona!